bueno aquí tenemos la caja amigos de estos wireless headphone earbuds para que veamos qué es lo que trae esta caja que costó cinco dólares aquí vamos a ver qué es lo que trae tiene high quality sound que puede sonar mucho mejor tiene también micrófono que tú puedes hablar es bien cómodo para que lo uses en la oreja es también compatible que lo puedes utilizar en tu celular en los iphone ipad en cualquier android device y también para los iphones tiene un play time de 10 horas que te va a durar la batería y tiene el bluetooth de 5.0 el bluetooth que tiene una cobertura hasta 32.8 pies para que así si estás lejos todavía alcanza pero vamos a ver qué es lo que trae la caja chequemos pero como siempre puede trae lo que es el manual la instrucción del manual para que veas o como tú lo puedes instalar etcétera que viene con los dos autífonos tiene con el cargador y también viene con un cable bueno esto luego lo vemos y aquí está tenemos el cable que es para cargar y tenemos lo que son los autífonos bueno vamos a empezar con la caja está acá es para que tú puedas guardar los autífonos adentro pero también es un cargador que te carga aquí mismo y esto pues tiene ya batería que aquí usted ve como tengo la luz no ves aquí está encendido quiere decir que eso también te puede cargar lo que son los autífonos aquí tenemos los dos autífonos que si se ven bien se ven cómodo aquí donde uno se puede instalar en la parte de abajo que es para que tú lo puedas cargar tiene aquí dos dos botones que me imagino que ese para el volumen y esto así lo cargamos agarramos para colocarlo pues lo ponemos aquí adentro lo presionamos aquí ponemos el otro aquí tapamos las luces para que vean que están cargados los dos y si se ven bien aquí es para que tú lo puedas conectar con este cable para poder cargarlo en caso de que no tenga batería esto va a ir aquí esto va a ir aquí para que uno lo pueda conectar y ya lo conecta con tu cable que tú tengas para conectarlo con la pared y así poder agarrar la energía para poder cargar estos dos autífonos bueno para poder abrirlo yo sé que muchos ustedes lo van a querer abrir de esta forma que no se puede abrir siempre tienen que presionar las esquinas y lo abren fácilmente uno lo saca 1 y 2 se cierra y se deja y ya uno pues lo puede ocupar para ver cómo se ve así que vamos a probarlo en la oreja para ver cómo se ve estos autífonos y para ver qué o cómo se escucha y también supuestamente tiene un micrófono para ver cómo se escucha este micrófono con el otro micrófono vamos a tratar y vamos a ver cómo se escucha así que probemos bueno aquí tengo ya los dos vamos a ver cuál es el derecho cuál es el izquierdo a ver si nos dice por aquí aunque no tiene pero imagino vamos a ver si no se ven bien toscos y aquí está qué les parece la verdad están cómodos se sienten se sienten bien cómodos los dos solamente hay que formatearlo para que lo podamos conectar con el bluetooth porque supuestamente tiene también micrófono estos audífonos son un poquito más grande pero si se siente bien cómodo y no lo siento que lo tengo en la oreja entonces vamos a formatearlo y vamos a ver cómo se escucha para ver si este micrófono sirve para poder hacer blog porque a veces pues dependiendo lo que ustedes estén utilizando no pueden cargar tampoco micrófonos solamente el celular y vamos a ver qué calidad de sonido tiene al momento de utilizarlo como micrófono ahorita me estás escuchando con el micrófono que tengo externo que tengo instalado en la cámara así que vamos a cambiarlo y vamos a ver cómo se escuchan estos micrófonos ahora ahorita estoy grabando este clic utilizando el micrófono que tengo ahorita en los audífonos déjame saber la diferencia si se escucha bien o no se escucha mejor o si te gusta mejor el sonido del micrófono que teníamos instalado en el celular o se escucha bien también este ustedes deben saber en el comentario de aquí abajo y luego nos vemos para más vídeos más tutoriales también vamos a estar abriendo más cajas porque tenemos artículos que he conseguido por menos de cinco dólares que nos sirve en la casa como son luces cosas para la casa que uno puede decorar también con luces también micrófonos audífonos así que cualquier cosa debemos saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo vídeo si es un cáncer no 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 Gracias por ver el video.